entonces pedro te quiero enseñar otras partes de acá ven 20 como dicen allá en la bursa 20 20 de pedrito acá también la gente viene a recoger agua algunas veces esto está en un nacimiento pero ahorita está seco vamos a continuar por acá verdad y enseñarles parte mira pedro están lavando ropa ya viste sigamos si vamos este es el otro nacimiento que hay aquí viene con un finado fíjate pero acá mira para aquellos amigos que se recuerden cuando venían con su cantar y toda la qué pasó pero está rico mira los chingos los menos vamos a continuar nuestro viaje vamos pedrito vamos a continuar buenas vamos miren cómo está esta sombra para extender una una como se llama pedro una hamaca qué pasó pedro en ite es que este es un pozo ya es agua ya prácticamente potable si es así ahí está el chorro mira no me había dado cuenta que estaba un chorro están las graditas para bajar bien bueno continuamos si no me hagas esa cara para que nuestros amigos se acuerden de la campiña salvadoreña son cosas que realmente son bien interesantes y sabemos qué son cosas que a muchos les va a recordar mira ahí están los perritos aguacateros mirad 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 ahí está un perrito aguacatero verdad y estos son unos lavaderos que hay acá buenas con permiso no hay problema que que grabe vídeo vaya con permiso dijo monchito y mira y anda en la calle y la mena pedrito allá en del gallo allá en los pollitos sabías tu pedrito que por la diversidad de comida que comen las gallinas indias son más sabrosas por eso son más buenas la gallina india verdad que sí por la diversidad de alimentos que consumen por la diversidad de alimentos que consumen mi nombre es jason galvez y mi compañero pedro figueroa con quien tengo el gusto niña maría vicenta fíjese que vamos haciendo un reportaje sobre las quebradas de invierno ahora es una quebrada de invierno ahora y usted como le queda cerca el lavadero aprovecha aquí verdad y todas esas son sus gallinitas mire que galán verdad por lo menos andan al aire libre y sabe que esos son los mejores porque porque no tienen estrés de nada sabías tú de eso que las gallinas también sufren de estrés si de veras así que miren aquí anda la gallina con con sus pollitos que tiene un par de días verdad cuántos días tienen de haber nacido un pollito a mí miren qué bonito y anda canelo miren y no se los come ahorita y acá viene mucha gente a lavar ropa este proyecto tiene un par de años de existir mire verdad que esa agua es hasta tibia de caliente que anda bueno anda toca esa pedrito para que tengamos una idea de lo que esto estoy diciendo o wow o sea que imagínate que si abrimos el grifo está más caliente que ella todavía de tocarla parece agua termal de veras fíjate que aquí es bien peculiar vamos a ver si es como que si venís cansado solo te venías acá me da un relax y ya que baños a una ni que nada aquí ve aquí ve a de veras guau mira qué interesante lo que nos está compartiendo desde el 2003 está esto mira pedrito por una cooperación española sí antes sí los médicos del mundo y trabaja un cuñado mí entonces y aprovecharon el conecte como como decían esto pues miran a los lavanderos y hacer estas dos filas porque esto no estaba no estaba y mire cómo se alimentan estas pilas o allí nace agua como es la cosa que tiene hoy así por ejemplo esta pieza tiene hoy hoy también ajá pero pero entonces el agua y el agua se con esta es la que aquí nace y alimenta de estas dos milas para para allá hasta que se mira este tubito este tubito hija de la mira qué interesante pedrito pero imagínate primero se llena esto de una vertiente natural y luego llena este y por consecuente el otro bueno muchas gracias por darnos esa explicación verdad porque mucha gente en el exterior extraña las cosas del campo verdad y nuestro objetivo es ese compartir las experiencias que nosotros vivimos en lo largo y ancho de el salvador así que pedrito no si hay alguna impresión antes de cerrar este vídeo la verdad muy impresionado porque está bien ordenado el sistema de lavandería verdad si ya hemos presentado un vídeo de las de las lavanderos artesanales o públicos allá en quesatepeque y acá pues estoy viendo algo muy interesante y el agüita esta calidad calidad algunas palabras doña vicenta para todos aquellos que van a ver este vídeo a través del youtubero salvadoreño esta vida bien sagrada y salió no para contaminar al lado de ahí porque ya está hecho los examen en las ganas de todos todos y todo esto beneficia a todas las familias hay por acá bueno ahora vemos como unas 14 14 familias son las que se han beneficiado de esto bueno también nos explica los del gavilán cuando se les molesta la bomba y entonces hay festín un día domingo por ejemplo de para lavar pero acabamos de escuchar una palabra se le molestó la bomba qué significa eso bueno es una palabra del lado de oriente del salvador que significa pues que prácticamente se ha arruinado se está mal está mal o algo por el estilo don gerber una vez nos compartía estoy molesto y nosotros nos nos preocupamos porque le pasa algo porque se está enojado no no estoy molesto del estómago o sea que tenía un problema si son parte de las de los léxicos de todo buen salvadoreño que está dividido entre los 14 departamentos o en los diferentes sectores como por ejemplo hoy en oriente bueno muchas gracias ya vicenda por su tiempo con esas imágenes nos vamos a despedir para que ustedes amigos cuando se acuerdan cuando venían a lavar la ropa verdad del papá del abuelo del tío del hermano que le tocaba o venían a lavar los trastos así que con esas imágenes nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo reportaje si dios lo permite que se acuerdan